Y bueno señores, Gerard Piqué desde hace ya varios meses ha sido el protagonista de múltiples noticias. En medio de la polémica que generó su nueva relación con la española, las miradas de los curiosos y los usuarios de redes sociales se han puesto sobre todos los detalles sobre su vida privada, sentimental y laboral. Y por esto es que venimos con una reciente información que salió a la luz sobre el exfutbolista. Se trata de un accidente que habría sufrido el catalán en su infancia, donde por poco pierde la vida, o así lo aseguran algunos medios de comunicación. De hecho, Amador Bernabé, abuelo materno de Piqué, habría sido quien, supuestamente, vio a conocer esta información citada por el medio Nueva Mujer. Inquieto por naturaleza a sus tan solo 17 meses de edad, el deportista catalán dejó ver su pasión por el balón. Según se habría manifestado, al parecer su abuelo en declaraciones, así como lo insinuó en el medio citado anteriormente, habría sido testigo de un trágico episodio donde Piqué, mientras perseguía una pelota en el balcón de la casa de sus abuelos, accidentalmente habría caído a una gran altura que lo dejó en coma por dos días. A pesar del accidente, el abuelo de Piqué habría reconocido que el difícil momento le sirvió para que el deportista estuviera más alerta y nunca más le tuviese miedo a nada, insinuó al portal A24. Y que, gracias a esto, le atribuyen el haber logrado ser considerado como uno de los mejores centrales en la historia del fútbol español, llevándolo a compartir cancha con jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esta historia de la infancia de Piqué quedó como una anécdota divertida, que, incluso en varias ocasiones, Shakira y el mismo padre, Joan Piqué, habrían hecho un par de bromas al respecto, donde hasta el mismo futbolista ha manifestado tener un coeficiente intelectual de 140, unos puntos por encima del promedio de 100 debido al trágico momento. Como diría el dicho popular, se cayó de la cama de chiquito. Y ahora, por esto, muchos usuarios en redes dicen que es la razón de que así sea el muchacho. ¿Ustedes qué piensan? Y ahora, con esta noticia, se vuelve a comparar los niveles intelectuales de la expareja donde la barranquillera es noticia gracias a su inteligencia y su alto nivel de coeficiente intelectual, ya que el portal web Cociente de Inteligencia reveló que la colombiana es una de las cantantes más inteligentes del mundo. Dicha página web indicó que Shakira tiene un coeficiente intelectual IQ, por sus siglas en inglés, de 140, lo que la hace una de las cantantes más inteligentes del planeta. De acuerdo con la OMS, Organización Mundial de la Salud, las personas que tienen un IQ igual o superior a 130 se consideran como superdotadas, lo que pondría a la colombiana como una artista con grandes capacidades intelectuales. Cabe recordar que Shakira, además de sus capacidades artísticas como el canto y el baile, tiene habilidades para tocar varios instrumentos como la batería, el bajo, la armónica, la guitarra y el piano. Además de esto, la cantante barranquillera habla y domina un total de seis idiomas, español, inglés, italiano, portugués, francés y catalán. A su vez, Shakira tiene a su nombre dos títulos académicos, ya que en 2007 obtuvo el primero en Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California y durante la pandemia la colombiana aprovechó y realizó sus estudios de filosofía antigua en la Universidad de Pensilvania. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya hicieron la comparación entre la pareja? Lo bueno es que él mismo se lo toma broma. Déjanos tu comentario. En otros temas, ¿cuál es la razón del estado tan deplorable en el que se encuentra Alejandro Fernández? Te la cuento en este video.